Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video para el canal de personalizaciones que a custom En esta oportunidad les voy a mostrar 4 personalizaciones para tu dispositivo Android En esta oportunidad un poquito más navideñas Así que esta es una nueva entrega de la serie Nova Launcher Setup Ver por tus doritos tu coca y prepárate que ya empezamos La primera personalización va a predominar el color pues en rojo un poquito más claro Y esto pues nos va a dar una temática obviamente que es más navideña La verdad que está muy buena, me ha gustado también lo que es el pack de iconos Así que para que puedas lograr tener esta increíble personalización en tu celular Tienes que descargar e instalar todos los archivos y aplicaciones necesarias Que van a estar ahí en la descripción del video Una vez que ya has descargado e instalado todo El primer paso va a ser colocar el archivo nuevo backup Si tienes problemas de como colocarlo en la descripción del video va a haber un video tutorial Así que vamos a ir al apartado de ajustes del Nova Launcher Luego donde dice copia de seguridad e importar Luego le damos a restaurar o administrar copia de seguridad Luego a examinar y aquí vamos a buscar donde hemos descargado nuestro archivo nuevo backup Normalmente está en la carpeta de descargas Y seleccionamos el archivo con el nombre de home207 Una vez que ya carga el siguiente paso va a ser colocar pues el fondo de pantalla Para ello vamos a ir al apartado de fondo de pantalla del Nova Launcher Y seleccionamos el wallpaper que corresponde a esta personalización Una vez que ya carga el último paso va a ser colocar el widget Para ello simplemente tocamos nuestro widget Vamos a ir a la pestañita de exported Luego a la carpetita que está en la parte superior Y vamos a buscar pues donde tenemos nuestro custom widget Que normalmente está en la carpeta de download Y va a tener el nombre de kwidget-home207 Simplemente lo seleccionamos Le damos a guardar Y va a estar lista nuestra increíble personalización La verdad que está muy buena Recuerden que las aplicaciones que se muestran en pantalla son referenciales Tú puedes colocar las que más utilices Así que te recomiendo que la puedas tener Está muy buena La personalización número 2 va a tener una apariencia un poquito más clara Más blanca ya que va a predominar bastante lo que es el wallpaper Específicamente lo que es Santa Claus o Papa Noel Así que para poder tener esta increíble apariencia Tienes que descargar e instalar todos los archivos y aplicaciones necesarias Que estaré dejando en la descripción del video Una vez que ya has descargado e instalado todo El primer paso va a ser colocar nuestro archivo nuevo backup Para ello si tienes algún tipo de problema Ya hay un video tutorial ahí en la descripción del video Así que el primer paso va a ser irnos a la parte de ajustes del Nova Launcher Luego donde dice copia de seguridad e importar Luego donde dice restaurar o administrar copia de seguridad Le damos a seccionar y aquí vamos a buscar donde hemos descargado nuestro archivo nuevo backup Normalmente está en la carpeta de descargas Y seleccionamos el archivo con el nombre de home208 Una vez que ya carga el siguiente paso va a ser colocar el wallpaper Para ello vamos a ir a la parte de fondo de pantalla del Nova Launcher Y seleccionamos el wallpaper que corresponde a esta personalización Una vez que ya carga el siguiente paso va a ser colocar los widgets Para ello iniciamos con el widget que está en la parte media Simplemente lo tocamos Y vamos a proceder a irnos al pack de widgets Glacial Pro Y vamos a proceder a seleccionar el widget exacto con el nombre de Glacial-MakeTime Simplemente lo tocamos Ahora vamos a ir a la parte de layers y le vamos a dar un tamaño aproximadamente de 80 Le damos a guardar Ahora vamos a ir al apartado de items Luego a widgets Luego a donde dice make la parte superior Y a este le vamos a cambiar de color en la parte de paint Vamos a poner un color un poquito rojo más claro Luego retrocedemos Vamos a ir a la parte de items nuevamente Y vamos a ir donde dice do it Y ahí vamos a ir en el apartado de paint Y vamos a cambiar el color a un color pues un poquito más celeste claro Una vez que ya está le damos a guardar Y ya va a estar listo nuestro widget Ahora vamos a ir con el widget de la parte inferior Simplemente lo tocamos Vamos a ir al pack de widgets Glacial Pro nuevamente Y seleccionamos el widget con el nombre de Glacial-Search3 Simplemente lo seleccionamos En el apartado de layers también le vamos a bajar pues el tamaño Vamos a ponerle aproximadamente a 70 Aproximadamente le damos a guardar Y o 75 Y ya va a estar listo nuestro increíble personación Recuerden que las aplicaciones que se muestran en pantalla Son referenciales Tú puedes colocar las que más utilices Y todo ello Así que nuevamente te recomiendo que tengas esta increíble apariencia Pues navideña en tu celular Antes de continuar con el video quiero agradecer a toda la gente que está apoyando el canal Con sus likes, sus comentarios La verdad que muchas gracias Y si eres nuevo pues te invito a que te puedas suscribir al canal Para que puedas seguir apoyando y podamos seguir creciendo Aquí vas a poder encontrar una gran cantidad de personalizaciones para tu celular Y también tutoriales de cómo personalizar Así que ahí pues simplemente suscríbete Activa la campanita de notificaciones Para que te llegue un nuevo video cada vez que yo esté subiendo Así que muchas gracias y continuamos con el video La tercera personalización va a tener una apariencia un poquito más oscura Pero va a predominar bastante lo que es el widget navideño Que la verdad que está muy bueno el arbolito Así que para que puedas tener esta increíble apariencia en tu celular Tienes que descargar e instalar todos los archivos y aplicaciones necesarias Que estaré dejando ahí en la descripción del video Una vez que hayas descargado e instalado todo El primer paso va a ser colocar nuestro archivo nuevo backup Si tienes problemas de cómo realizar este paso Simplemente andate en la descripción del video Ahí hay un video tutorial Así que vamos a ir al parto de ajustes del nuevo launcher Luego donde dice copia de seguridad e importar Le damos a restaurar o administrar copia de seguridad Luego voy a examinar Y aquí vamos a buscar donde hemos descargado nuestro archivo nuevo backup Normalmente está en la carpeta de descargas Y seleccionamos el archivo con el nombre de home209 Una vez que ya carga El siguiente paso va a ser colocar nuestro wallpaper Para ello vamos a ir al apartado de fondo de pantalla del nuevo launcher Y seleccionamos el wallpaper que corresponde a esta personalización Una vez que ya carga El último paso va a ser colocar el widget Para ello simplemente tocamos nuestro widget Y vamos a proceder a irnos al pack de widgets Avocado KWGT Y seleccionamos el widget exacto Con el nombre de 088 o clock weather Simplemente lo seleccionamos En el apartado de layers Vamos a darle un tamaño exacto de 100 Y le damos al botoncito de guardar Y ya va a estar lista nuestra increíble wallpaper Por ende también nuestra increíble personalización Así que pues recuerda que las aplicaciones Que se muestran en pantalla son referenciales Tú puedes colocar las que más utilices Te recomiendo que también tengas esta increíble apariencia En tu celular Y la última personalización También va a tener una apariencia Pues un poquito más oscura Pero muy alegre por la temática navideña Obviamente Y la verdad que está muy buena Me gusta bastante lo que es el wallpaper en sí Así que para que puedas tener esta increíble apariencia En tu celular Tienes que descargar e instalar Todos los archivos y aplicaciones necesarias Que van a estar en la descripción del video Una vez que ya has descargado e instalado todo El primer paso va a ser colocar nuestro archivo nuevo backup Si tienes algún tipo de problema De como realizar este paso Simplemente andate a la descripción del video Ahí hay un video tutorial Así que vamos a ir a la parte de ajustes del nuevo launcher Luego donde dice copia de seguridad e importar Le damos a restaurar o administrar copia de seguridad Luego a examinar Y aquí vamos a buscar donde hemos descargado nuestro archivo nuevo backup Que normalmente va a estar en la carpeta de descargas Y seleccionamos el archivo con el nombre de home210 Una vez que ya carga El siguiente paso va a ser colocar nuestro wallpaper Para ello vamos a hacer el apartado de fondos de pantalla del nuevo launcher Y seleccionamos el wallpaper que corresponde a esta personalización Una vez que ya carga El último paso va a ser colocar nuestro widget Para ello simplemente tocamos el widget Y vamos a proceder a irnos al pack de widget Christmas for KWT Y seleccionamos el widget con el nombre de Christmas11 Simplemente lo seleccionamos Vamos a ir al apartado de layers Y aquí vamos a darle un tamaño exactamente de 80 Le damos a guardar Y ya va a estar lista nuestra increíble apariencia La verdad que está muy buena Recuerda que las aplicaciones que se muestran en pantalla Son referenciales Tú puedes colocar y utilizar las que más te convengan Así que te recomiendo que tengas estas increíbles apariencias en tu celular La verdad que está muy buena No olvides que en la descripción del video va a haber un enlace Para que puedas descargar todas estas personalizaciones Ya que la verdad que están muy buenas para estas temporadas navideñas Y así que si te gustaron las personalizaciones Y la verdad que te encantaron Pues deja un buen like aquí en el canal Suscríbete Comparte el video para que más amigos tengan estas increíbles apariencias en su celular No olvides dejar un comentario de repente pidiendo algún tipo de personalización O lo que sea yo los estaré respondiendo a sus comentarios Siempre los estoy leyendo No olvides tampoco seguirme en todas mis redes sociales Van a estar ahí en la descripción del video Para que puedas encontrar más personalizaciones Únete al grupo de Telegram y al servidor de Discord Ahí comparten bastantes personalizaciones y wallpaper Así que si quieres ver más personalizaciones recomendadas de aquí del canal Ahí en la pantalla va a ver un video en el cual vas a encontrar más personalizaciones Y pues eso es todo en este video Nos vemos hasta la próxima